¡Apa! ¡Apa! ¡Mira! ¡Ven! 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 ¡Mira lo que hicimos con la vaca Lola! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Calmado! ¡Calmado mijo! ¿Qué hizo con la vaca Lola? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ira! ¿Qué te hicieron? ¡Ay! ¡Estos chamacos! ¡Sus ideas! ¡Ira! ¡No! ¡Pobre vaca Lola! ¿Qué te hicieron? De botitas y sombrero me mira